¡Somos un lujo que camina, que viene un camino sin cesar! Habiendo tristeza y alegría, todos juntos luchamos por la paz. Somos pueblos que surgen de la tierra, como granos que nacen en su paz. Vamos juntos por una vida nueva, compartiendo la vida y nuestro paz. Y si o no, si o no, somos pueblos que buscamos a Jesús. Y si o no, nosotros, salva tierra y también un cielo azul. Y si o no, nosotros, somos pueblos que buscamos a Jesús. Y si o no, nosotros, salva tierra y también un cielo azul. A los hermanos que tienen la esperanza, es el dolor de la tonta liberación. De creer que este mundo es valianza, el regalo del Dios del amor. Todos al cuidar de nuestra tierra, desechando la contaminación. Y si o no, nosotros, somos pueblos que buscamos a Jesús. Y si o no, nosotros, somos pueblos que buscamos a Jesús. Y si o no, nosotros, somos pueblos que buscamos a Jesús. Y si o no, nosotros, somos pueblos que buscamos a Jesús. Y si o no, nosotros, somos pueblos que buscamos a Jesús. Fició nosotros los honores que buscaba Jesús Fició nosotros los hermanos que juntaron de salud